¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Espíritu de Dios. Esta es de grupo Kemuel junto a Yamilka. Esta canción por lo visto ya tiene bastante tiempo, pero acaban de relanzarla en su canal y pues me salió de sugerencia y creo que es una canción que está muy muy buena y merece la pena traerla al canal. Así que para comenzar, les comento que la canción está en la tonalidad de Sol Mayor. Sin embargo, la canción como tal comienza con una introducción en La menor luego Do luego hace un Sol Mayor y luego un Re Esto lo hace un par de veces. Aquí lleva como una guitarra o algún instrumento que no distingo bien cuál es pero ustedes pueden hacer con el piano. La figura que yo les voy a mostrar ahorita. ¿Qué más o menos yo hago la introducción? Entonces, algo así. ¿Qué más o menos yo hago el pelo? Esto lo hace unатель de acú arrays. ¿Qué más o menos tú das que diga sin allure? ¿Qué más o menos eu warme que fuera? ¿Qué más o menos yo hago la esta actuación y bien? ... ¿D Y luego ya comienza la canción La canción comienza con las mismas notas La menor Do Sol Y Re Al menos en las estrofas Que más o menos va algo así Tienes el cielo y prefieres mi corazón Tienes millones de ángeles Y prefieres mi adoración Tienes el cielo y prefieres mi canción Tienes un reino Y prefieres mi adoración Y después se tira directamente al coro En el coro cambian un poquito las notas Primero lleva la menor Do Sol Y luego aquí hace un re con bajo de fa sostenido Otra vez la menor Do Luego hace un sol con bajo de si Y luego hace re mayor Que ese coro va más o menos algo así Espíritu de Dios Tócame Tócame Lléname Estoy en mi adoración Espíritu de Dios Tócame Transformame Estoy en mi adoración Y luego se queda la menor Y luego se queda la menor Sol Y re con bajo de fa sostenido Y luego Y luego ya se repite básicamente La estrofa Desde el principio Como les mostré Solo que ahí canta y amilca Entonces las mismas notas serían para esa parte Y después de hacer la estrofa otra vez En el siguiente coro Cambian un poquito las notas Ya que aquí ya le agregan un poco más Que sería la menor Y luego hace de paso un sol con bajo de si Para caer a do Luego Sol con bajo de si Luego Re con bajo de fa sostenido ¿Sí? Les voy a mostrar esa parte del coro Que es la primera parte de estas nuevas notas Espíritu de Dios Tócame Lléname Estoy en mi adoración Y luego en la siguiente Va la menor Sol con bajo de si De paso para caer a do Luego hace sol Y luego re mayor Que es la parte donde dice Espíritu de Dios Tócame Transformame 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 Estoy en mi adoración Y luego hace un solo de guitarra En este solo de guitarra La primera vuelta Lo que hace es primero La menor Sol con bajo de si De paso para caer a do Luego sol con bajo de si Y hace un re mayor Luego en la siguiente vuelta Hacia un la menor Sol con bajo de si De paso para caer a do Luego sol Y termina en re mayor Recuerden que siempre las notas Están saliendo en la parte de arriba Por si tienen alguna duda Y en este momento Les voy a poner Cómo va el solo Solo que con poquito volumen Así que si quieren Echarle un poco de volumen Para que se distinga Creo que les ayudará Mucho más Están saliendo en la parte de arriba Y luego ya va la parte Donde dice Es como un río Que es como el puente Más o menos Hola hermanos Solo quiero interrumpir Este video Para contarte Que puedes suscribirte Al canal Esto ayudaría mucho A que este proyecto Siga creciendo Solo tienes que dar Click Suscribirse Y si tú deseas Puedes activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones A tu dispositivo Si quieres buscar A ver si hay otro tutorial Te comento Que hay lista de reproducción En donde están Organizados por artistas Muchos de ellos Están por acá Entonces tú puedes revisar A lo mejor te interesa Un artista en específico Y puedes revisar Que tutoriales hay Si quieres ver Si ya he subido Algún tutorial en especial Puedes darle A esta lupa Que está aquí Le das por acá Escribes el tutorial Que te interesa Solo le das enter Y ahí te va a salir La sugerencia Si es que ya la he subido Entonces no olvides Darle like A todos los videos Que te gusten Y comentar Para que pueda Seguir creciendo Este proyecto Ahora si continúa Con el tutorial Y no te olvides De darle like Allí en ese puente Lo que haces Primero la menor Luego do Luego sol Y re con bajo De fa sostenido Luego la menor De paso Sol con bajo De fa sostenido Para caer a do Luego sol mayor Y re mayor Si que en esa parte Del puente Va algo así Es como un río Es como una fuente Que brota dentro de mí Que brota dentro de mí Es como un río Es como un río Es como una fuente Que brota dentro de mí Que brota dentro de mí Y luego va Donde dice Espíritu de Dios Aquí va La menor Luego sol con bajo De si Para caer a do Sol con bajo De si Re con bajo De fa sostenido Luego la siguiente vez Hace la menor Sol con bajo De si De paso Para caer a do Luego Sol mayor Y re mayor Esa parte va Algo así Espíritu de Dios Espíritu de Dios Inúndame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Luego va Una siguiente parte Del puente Que es donde dice Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Esa parte Van Las notas sencillas Va La menor Do Sol Y re Que más o menos Esa parte Del puente La hago Algo así Santo Espíritu De Dios Santo Espíritu De Dios Inúndame Con tu amor Espíritu De Dios Otra vez Santo Espíritu De Dios Santo Espíritu De Dios Inúndame Con tu amor Espíritu De Dios Después de esa parte ya se queda el coro con las notas sencillas, la menor, do, sol y re mayor, que esa parte del coro es como el último coro que hacen antes de la ministración. Y luego ya se queda ministrando en las notas de la ministración, son las notas naturales, la menor, do, sol mayor y re mayor. Aquí básicamente se queda ministrando en esas notas el resto de la canción. Les voy a hacer un como puente que hace al final con estas mismas notas, nada más para que te haga un ejemplo de cómo va esa parte. El Espíritu de Enfermedad Y si quieren terminan en la menor. Que básicamente esas serían todas las notas que lleva la canción. Espero que les guste, les sirva, puedan tocarla donde ustedes deseen. Si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas ya que suscribiendo te estás apoyando a este bonito proyecto. Además te aseguro de que si revisas el canal más de algún otro video te va a interesar. Si ya estás suscrito te invito a que dejes tu like y tu comentario ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas y así podemos seguir creciendo poco a poco. En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal. Allá no subo nada referente a tutoriales pero puede ser que me quieras apoyar y todo apoyo es totalmente bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente, a los que siempre dejan su like y su comentario y sobre todo a los que ven los videos hasta el final. Les mando un saludo y un abrazo. Bendiciones, hasta luego. Chau.